Música Van a la misa Vamos a la mesa del reporte Padrino, va a ser padrino Y para allá vamos Pues va y se va a la misa Va a caer allá Vale, ahorita Si, ya me voy a arreglar Muy buenos días El día de hoy Ya me canta el gallo Estamos a 10 de diciembre Y son las 9.55 de la mañana Es temprano Y pues bueno, el día de hoy Ya saben muchos que es mi cumpleaños Este, ya muchos me están felicitando En Facebook, en Messenger, en Whatsapp En Youtube Muchas gracias a todos por sus felicitaciones Y todavía falta, apenas vamos empezando ahorita Y van mensajes y mensajes Pero bueno El día de hoy vamos a Ahorita estamos aquí en la casa en Valderrama Ya está, ya está la casa Me levanté temprano a barrer A limpiar la casa Y pues ya me di Mira, una arregladita Ahorita les voy a mostrar como estoy Y también han de haber visto al principio del video Que mis niños ya estaban listos Y mi mamá se los llevó Mi mamá está ahorita aquí en la iglesia Hay misa Porque están haciendo las primeras comuniones Y les había contado que mi tío Él me era padrino Y pues están allá Yo iba ahí Pero fue bien temprano La misa empezó como a las nueve por ahí Sí, y todavía apenas me estaba arreglando Arreglar a mis niños Y luego este Me iba a arreglar yo ahorita Y también otra Que tenemos que ir a Sacapuato A comprar las cosas Porque cambio de plan Y ya no va a ser la comida Que vamos a hacer la carne asada Para la tarde Por festejar mi cumpleaños Va a ser ahorita para almorzar Entonces vamos a ir a Sacapuato A comprar tortilla Porque el día de hoy El tortillero pues es domingo No viene aquí Ya vamos a ir a Sacapuato A traer tortilla A traer este Otras cosas más Que nos hacen falta Y vamos ahorita para allá Así que Les voy a grabar poquitito aquí Porque vamos con Samuel Y mis niños Como les digo Están allá con mi mamá Allá vayan a irse En el canal del Gordo y la Placa Para que vayan a ver Ya vayan a sacar Al canal de Metiorme Ya le vamos a cambiar el nombre Vamos a poner nomás El canal Yo digo Va a ser para él Ajá Pero ya vayan a ver sus videos De cómo están ahorita En la misa allá Porque yo pues no puedo ir Pero bueno Ahorita los voy a dejar Vamos con Samuel Camino a Sacapuato Así que acompáñenos Nos vamos a Sacapuato El día de hoy Se encuentra nublado Está nublado Este El día de hoy Sale el sol Y luego se nubla Vamos a ir con Samuel En el carro Cuéntame suerte Se trae el carro Y vamos para allá ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, acá vamos a llegar A la casa Y pues Aquí son las compras Que fuimos a hacer cosas todo eso va a ser un espagueti y está volcó para hecho no más así la carne asada y una salsa pero yo si no hay este espagueti es como si no comiera casa cuando hay carnes amigos y hoy te vamos a poner preparar un espagueti y la salsa no más y aquí están las tortillas encontramos tortilla y me lo que me regaló samuel este es el regalo que me hizo samuel mi pastel ahí está miren es de chocolate como a mí me gusta y esto de las cosas de ahorita de la carne asada es un regalo de ustedes por apoyarme en mi canal todo esto oyeron así que esto de la carne asada del día de hoy es gracias a ustedes por su apoyo y lo malo que va a pasar ahorita que como empezar a cocinar y tengo esta blusa bien blanca me voy a quitar esta de encima la amarilla y me voy a poner el mandil tengo el mandil rojo ahí adentro que me compre la otra vez cuando lo hacíamos con pan con mi mamá para usarlo entonces este lo voy a usar ahorita para empezar a cocinar me voy a poner a hacer como les digo el espagueti y la salsa y samuel se va a encargar del asador él compró carbón y le va a echar este carbón y se va a encargar de ahí de asar la carne y yo de hacer las salsas y pues el espagueti así que acompañemos a preparar ahorita la comida todavía no saben de misa está la misa todavía hoy estoy hasta acá para cuando ellos salgan ya de misa nomás de almorzar todos juntos mi vecina no está ahorita yo digo que se fue para Bejucos porque le iba a decir que se viniera que ya no iba a ser en la tarde que iba a ser ahorita para almorzar pero pues yo digo que se fue a la plaza porque es domingo y a lo mejor si se fue para allá miren ahorita ya arreglé las cosas que trajimos de las compras las puse en su lugar y yo ahorita nomás dejé aquí como servilletas, vasos y trinches ahorita quedamos a comer ya lo refresco nomás ahorita que se acabe y también lo de la misa para que las personas vayan a las tiendas porque aquí en Belderrama ahorita todas las tiendas están cerradas porque toda la gente está en misa, son católicos y por eso miren y aquí, ahí te tengo cociendo el espagueti aquí que se coce el espagueti y aquí, bueno, la sopa la sopa para el espagueti porque el espagueti también no es y aquí tengo jitomates con chilitos piquín para que sea una salsa picosita me gusta más la salsa de tomate amarillo con chilitos de esos está más sabrosa, pero pues ahora no tengo tomate amarillo ahí le voy a decir a mi suscriptora Lorena Benítez es que si tiene tomate amarillo me he hecho un mensaje para ir a comprarle luego muy bien así ahorita cocinando lo de titulo este hago la salsa y luego este el espagueti y ya es lo único que voy a hacer de que hacer ahora según yo eso voy a hacer de que sea aquí o sea ya ves que lo sabe que se miren ando bien con el mandil me dice Samuel ahora tú por qué traes mandil le digo ah porque yo no voy a asociar mi blusa blanca con todo ahorita que voy a guisar y todo se va a quedar bien enchilada y todo luego por eso voy a andar con mandil ahorita y así ando bien en mandilada ya va a llegar los tiempos imagínense 22 años ya voy a empezar con lo de las señoras de hacer mandil Chase plácate la gente para allá va un niño a caballo por eso el Chase es que le está ladrando está bien nublado todavía miren nada que salga el sol bien nublado ahorita Chase ¿qué vas haciendo tú? oílo a ver amor anda abuelo miren arreglándole lo del carbón para asar la calma para que el abanico para que el ventilador hay de tierno miren miralo miralo va a ser que se queme acá la chiquita que me había ahorita va a quemar si puede decir no quiere arder como el otro el otro lo tiene bien rápido desde el otro este es de esa marca no sé se llama que bueno o no pero es que no quiere arder bien miren pues ya cocine el espaguete aquí está le voy a dejar que se enfríe un poquito más para echarle el queso y la salsa también ya la molí ahorita les voy a mostrar como quedó rapidito yo no me pongo a cocinar de rapesas de las cosas acá está Samuels así con su ventilador aquí está la salsa a la salsa a la salsa nomás le pongo un poquito a ajito y ya es lo único miren salió bien picosa está picocita pero nomás va a estar buena para acá está dormido está dormido sí y tú te viniste solo o te vienen contigo va a venir ahorita tu abuela ya salieron se durmió Josué en la misa sí ay qué te dices salte Chase salte a ver muéstrales cómo estás ahí que te miren cómo te arreglas tira me ponieron una foto allá te sacaron una foto sí dos fotos quién uno con el hijo de Omar ajá y el otro con quién no sabe no sabe pero hay que sacar una foto allá van llegando ya se despertó va que se dormía a la misa no que iban a rezar qué rezar fue a dormir sí yo vine a estar junto hoy junto hoy junto hoy luego que ayunar se me perdió mira ya están acá fácil fácil y mi tía ya se va a traer la carne ahí se va a traer la camereza mamá hazle hazle ahí a ver no se mira dile es fácil la puede sentarse ya llegó quien va a encargarse de asar la carne mira Josué ya llegó con su leña a echar andale vamos ahí se va juntando ahora Mateo no va a venir porque pues tenía visita allá sí no fuimos tampoco yo he ido verdad acá ya no ahora vamos a ser pocos cada vez somos menos pero aquí andamos pocos y revuelos la llave sí me dijo sí que iba a venir pero no lo vi andamos todos así malos de la tos y gripe aquí mi abuelo orale que vino fácil tío para que empieces con la carne usted también mira ahorita aquí andamos Samuel encargándose él para asar la carne ahí tienes más y aquí ya unos vamos comiendo nomás que la cara y si yo no fueron a la tienda a traer refrescos pero no han llegado y ya unos ahí vamos haciendo daño sí ya está ahí vienen los refrescos ya había tiendas abiertas pa nomás la de la la cara ah la de la la cara yo también quiero ahorita te sirvo ya salchichas salchichas no hay no 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 se agarró tres sí ay ahorita te sirvo aquí está mi mamá y es su cumpleaños ahí te van a abrir el pastel ahí te van a abrir el pastel no muevas tanto la cámara la puta el dedito a ver pa a ver pa a ver pa ya listo no a ver pa a ver pa a ver pa si la y que la la you y de años se las cantamos despierta despierta mira que ella pareció y a los pajarillos cantaron ayer el bebé a la triquity triquy a la triquity triquy a la mi a la mi papá mi mamá son muchos invitados la mosca oye el bato ya ha hecho el paten carles le vamos a morder el plato porque le vamos a firmar los platos le vamos a firmar los platos muérdale, muérdale ayuda me van a empujar ahí dile ahora pa, que la va a morder no me vayan a empujar no Junio porque ando mi mamá a verlo no, chúrate Rubén no, no, no no, no, no si pa el gorro te va a empujar ay, era yo cuidado de Junio a ver Rubén a ver Rubén, así nomás sonde ahí tantito ahí, ahí este ahí, ahí, ahí tantito mi papá ahí está ya, chúrate arriba aquí voy a estar sacando fotos mamá, tómalas aquí en la cama pero después, ¿dónde? pues aquí después, ahí se va a enviar sí, después tú la enviar ya, no, le vamos a dar ya la morder no, vienes mi papá vienes mi papá no, no, papá no ¿cómo estás cuidando Samuel? acá yo me metí a la nariz y es como sangre y al bolo no le van a dar pastel, ¿verdad? por malo ¿verdad? ee, ay, por malo oye, calca porque, mira, 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 mira ¿qué es eso? pues, güey mira Samuel ponga a alguien los dos vayan si nadie a consumar bien, pues vamos a comer ahorita el pastel aquí nosotros ahora más doblos poquitos aquí nosotros estamos ¿qué quiere de acá? mira el cielo nosotros estamos poniendo pastel porque no me estás pequeño pues vamos para nosotros nomás aquí Si pues quedo pastel para que lo lleven al pay Miren Para que mañana venga Ahí tenemos un plato Tengo pastel creo todavía Miren son las 3.22 de la tarde ya Y pues Samuel y mi tío Elmer se fueron a los gallos hasta tu patadillo Algo así iba a haber gallos para allá Y se fueron un rato ellos Ya saben ellos como son con sus gustos Y pues nosotros ahorita estamos aquí Y hemos quedado todas las mujeres y los dos niños Aquí vamos ahorita a visitar a mi tía Chela Una tía que tenemos, está más para arriba Y voy a ir con mi mamá, mi abuela y los niños y la cáliz para allá Así que acompañemos Muy buenos días tengan todos ustedes El día de hoy estamos a 11 de diciembre Y son las 9.05 minutos de la mañana Disculpe que en el video anterior de mi cumpleaños Ya no les había seguido grabando Cuando fuimos a visitar a mi tía Chela Pero me sentí un poquito mal Se me bajó la presión Porque donde vive mi tía Está pegada a la carretera Y hace mucha calor Y pues como que aquí estamos fresquecito Como estamos pegados al río Pues es diferente, ¿verdad? Y pues cuando llegué aquí con mi mamá Mi hermana y mi abuela O'Reilly y los niños Como que sentí que me dolió la cabeza Y me dieron luego las ganas de volver Y así andaba Y me tomé el medicamento Y me fui a acostar y me controlé Y pues ya ellos luego se fueron también Llegó mi tío y mi tía allá con Samuel de los Gallos Y se fueron Y ya el último yo no supe Samuel creo que fue a cenar con los niños Y yo me quedé bien acostada Bien dormida para relajarme Y pues gracias a Dios Ahorita estoy bien Y también le agradezco a mi Dios Por darme otro año más de vida Al lado de mi familia También les agradezco a todos los que me felicitaron Por estar ahí pendiente de mí Y por mandarme sus felicitaciones Y sus bendiciones Muchas gracias a todos Y pues ahorita Como les había dicho también en los videos anteriores Ahorita voy a la escuela Porque es el convivio de los niños De Navidad Ya estamos arreglados Yo ya limpié la casa Lave piso Ahora me levanté temprano Porque anoche si me dormí temprano Me dormí como a las 7 y algo Y me levanté ahora a las 6 Bien temprano Todavía no me lo decía Y me puse a editar el video Yo ahorita se los estoy subiendo Y pues me puse a la barris Como les digo a barrer Y todo limpia la casa Y me bañé temprano Mira Para estar bien relajada Y ya los niños también ya están arreglados Así que acompañemos Vamos allá al convivio Allá con las maestras Con las demás mamás Y los demás niños Vámonos Vente A ver Junior Josué ven Así es como va Junior Quería que le pusiera esa ropa Para ir el todo Ahora van de rosita Les digo que eso ya Antes decían que el rosita Era para las niñas Y que los niños no usaban rosita Yo nunca he usado eso Vivimos en un mundo Diferente ya Que hasta los niños Miren los hombres Pueden usar rosita Vámonos para allá Miren el día de hoy Se encuentra bien nublado Está bien nublado También ayer Este estuvo nublado Y hoy también Pero el día de hoy Serenó Miren está como media mojada La tierra Porque anoche llovió Nomás como serenó Poquitito Se mojó la tierra Ahorita aquí está mojado De que lave los pisos Y todo aquí Miren Así es como queda La casa limpia Miren Se me estaba olvidando Lo más importante Este van a hacer Pozol de pollo Allí en la escuela Para los niños y las mamás Y pues nos cooperamos Las mamás Para llevar algo Para hacerlo del pozol A mí me tocó Llevar las servilletas Me compré un paquete grande De 500 servilletas Vente Josué Por acá Con carro Ajá Y pues se me estaban olvidando Ya Junior La agujeta era ¿Cómo la llevas arrastrando? Y aquí me regreso otra vez Para llevármelas Ahorita mi vecina Y yo dije Que ahorita va a venir Quien sabe que le haya tocado A ella también Y por eso Es que hoy Todos estamos reunidos aquí Porque hoy Vamos a convivir Vamos a comer Vamos a jugar Vamos a comer dulce Y de todo eso Vamos a aprender Que debemos darnos Amor ¿Cómo? Amor No, no escucho Nadie ha almorzado A ver Julio dice A ver Que vamos a practicar El día de hoy El valor del amor Vamos El valor del amor A ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vemos mañana en el próximo video. Hasta luego. Saludos para todos y bendiciones.